La Biblia Es un momento en el que las etiquetas están desvaneciendo y yo creo que este proyecto y este concierto es una prueba de ello. La Biblia La Biblia En este proyecto el epicentro, el eje fundamental es la música popular española recuperada o interpretada desde el punto de vista intergeneracional de diferentes compositores ya sean del siglo XX, del barroco y demás y como no de la parte importante como intérprete que tenemos con nuestro bagaje y un grupo tan variado como este en el cual ponemos en práctica nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestro punto de vista sobre esta música popular española. Oye, oye la voz buena monza de un corazón que te espera ¿Quién fue la mano orgullosa? 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 Gracias por ver el video.